Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo instalar un transformador de corriente. El primer concepto que debemos de ver es el tipo de transformador que tenemos, el tipo de montaje que es ese transformador. Principalmente en baja tensión nos podemos encontrar tres tipos de transformadores de corriente. Primero los transformadores de pasantes, los cuales tenemos que pasar el cable a través del agujero, a través del núcleo que forma el transformador de corriente. El segundo son transformadores de núcleo partido, el cual nos permite abrir ese núcleo magnético y facilitar el montaje del conductor a través de él. Y por último los de bobinado o primario bobinado, el cual se inserta en serie en medio del conductor o la pletina. Por ello debemos de seccionar o cortar el cable para intercalar ese transformador de corriente. La segunda característica que debemos de tener en cuenta es la relación de transformación. El primer dígito nos indica cuál es el valor de primario que tendrá ese transformador de corriente o dicho de otra forma es la corriente máxima que en principio podría soportar ese transformador. Y el segundo dígito nos indica la salida que nos aportará ese transformador de corriente. En este caso tenemos un primario de 1000 amperios y un secundario de 5 amperios. Lo más habitual que podemos encontrar de valores de secundarios son o barra 5 amperios o barra 1 amperio. La tercera característica es el diámetro o ventana interior del transformador de corriente, ya que el diámetro interior o la ventana ha de ser suficientemente grande para que admita el cable o la pletina que lo ha de atravesar. Sería totalmente absurdo tener un cable o una pletina que no pasará a través del transformador de corriente. No, esto es lo que pasa por no tener una puerta más grande. Bien, y por último tenemos la polaridad y secuencia de fases. Como hemos visto los transformadores tienen un primario y un secundario, pero a su vez este primario y este secundario también tienen su polaridad. En este caso la corriente ha de atravesar desde el lado P1 a P2. De igual forma debemos respetar la polaridad del secundario, ya que si tenemos un dispositivo, un analizador de redes que ya nos está indicando pues cuál es el secundario 1 y secundario 2 de ese dispositivo, pues debemos de respetar también esa polaridad cableando desde el S1 al S1 del dispositivo y desde el S2 al S2 del dispositivo de medida. En ambos casos si instalamos el transformador de corriente de forma incorrecta, dicho de otra forma, si entrar a la corriente por P2 y sale por P1 o invertimos S1 S2, lo que estaremos haciendo es desfasar el vector corriente 180 grados. Por tanto, las mediciones en valor absoluto van a ser correctas, pero todo el cálculo de potencias y energías va a ser totalmente erróneo. Advertencia. Nunca debes dejar el secundario del transformador abierto mientras pasa corriente por el primario, ya que por un lado puede dañar el propio transformador y destruirlo o puede producirse una descarga cuando vayamos a conectar los cables en el secundario del transformador de corriente abierto. Para evitar estos problemas, los transformadores de corriente tienen cuatro terminales, dos de S1 y dos de S2, ya que te permite cortocircuitarlo y así evitar que quede el secundario al aire cuando pasa corriente por el primario. Y por último, asegurar que la secuencia de fases es la correcta, o dicho de otra forma, si colocamos el transformador de corriente en la línea 1, ha de corresponder con la tensión de la línea 1 y así sucesivamente. Si permutamos o cambiamos alguna de estas fases, lo que nos da como resultado son valores de potencia o de energías también totalmente erróneos. Bien, si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, lo podéis realizar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos del blog de fornioles.es. Hasta luego.